Hace un buen tiempo dejé de jugar Albion Online, me aburrió, estaba un poco cansado, tal vez quemado y al momento de retomar Albion Online, pues fue un poquito complicado otra vez encaminar lo que íbamos haciendo con nuestro personaje pero esto no solo ocurre con Albion Online, sino hace poco me ocurrió con otro juego entonces no olviden como siempre darle like, suscribirse al canal y activar la campanita quería darle un poco de descanso a Albion, no dejarlo porque sigo enganchado, está muy divertido bueno, excepto la última expansión no me ha convencido, pero está divertido, sí me sigue pareciendo muy entretenido estar haciendo los caminos de Avalon, estar haciendo algunas nieblas y unas batallitas por allá de zona negra así que pareciendo entretenido, pero debo confesar que esta actualización, en vez de impulsar más mi pasión hacia el juego pues la mantuvo ahí, solo subió un poquito y no más, no fue algo espectacular desde mi punto de vista entonces dije, bueno, vamos a relajarnos un poco, ustedes saben que mi juego alterno es Overwatch 2 me mantengo jugando constantemente cada vez que puedo, una o dos partiditas cada hora, cada dos, tres horas, cinco, cada vez que tengo tiempo pero siempre hay un juego que tengo ahí en la mente y lo recuerdo con muchísimo cariño y es Guild Wars 2 pero pues yo ya tengo desinstalado todos los MMORPGs ¿cuáles son los que yo había jugado últimamente? Guild Wars 2, Lost Ark, Destiny 2 y World of Warcraft bueno, podríamos meter a New War, esos eran los que más o menos los jugué un buen tiempo pero los desinstalé porque curiosamente, aunque justificadamente, estos juegos tienen un peso muy grande estos juegos son gigas y gigas de descarga pero decidí pues instalar Guild Wars 2, este junto a World of Warcraft son los que le tengo muchísimo cariño bueno, New War también tiene un rencor especial entonces dije, voy a instalar Guild Wars 2 y vamos a dar una vueltica a ver qué es lo que pasa y aquí me pasó algo que hace mucho no volvía a sentir y es estar totalmente perdido en el juego cuando yo volví a Albion, retomar lo que estaba haciendo me costó más o menos por ahí unos dos días porque estaba viendo el árbol de habilidades y recordé que estaba subiendo las cosas de farmeo recordé que estaba subiendo ciertas cosas de crafteo recordé que estaba subiendo ciertas armas recordé que estaba intentando subir el desafío del conquistador para obtener más puntos esa unificación de fama o de experiencia entonces yo dije, ah, ya me acordé que era lo que yo estaba haciendo entonces retomar esto fue relativamente fácil pero con Guild Wars 2 me ha parecido súper difícil no recuerdo absolutamente nada de lo que estaba haciendo y aquí me doy cuenta, y pues es obvio, que Albion Online es un juego mucho más simple que estos otros MMORPGs no estoy diciendo con simpleza que es algo malo sino es algo muy sencillo aquí no tenemos que sobre analizar tantas cosas mientras que allá no recuerdo para nada la historia de Guild Wars 2 se me acaba de olvidar y eso que tengo un vídeo por ahí en el canal principal que hablo del tema pero no me acuerdo nada de la historia estaba adentrándome en ciertos continentes ahí, ciertas zonas y tenía varias misiones pendientes no sabía cómo tirar los poderes con mi personaje no sé cuál era la build un movimiento básico que es cambiar de arma porque en Guild Wars 2 se tienen dos armas no me acordé cómo se cambiaba de arma no tengo ni idea y bueno, entonces di vuelticas con mi druida creo que era la que tenía entré a los árboles de habilidades y todo no, qué perdísimo, perdísimo, perdísimo hace mucho no me sentía así entonces dije, será esto cosa del juego instale World of Warcraft, entré y lo mismo no me acuerdo nada cómo utilizar mi druida o mi druida curandero ni idea cómo era que lo jugaba y yo recuerdo que ya cuando estaba haciendo míticas más o menos 14, míticas 15 mi control del druida era muy bueno y yo sabía curar a la gente entré a ser una mítica y fue un desastre era una mítica 5, un desastre cómo estaba jugando más o menos recuerdo la historia de los dragones más o menos recuerdo a Alex Trazza que me parece un personaje divino un diseño espectacular pero totalmente desconectado y esto no solo pasa con este tipo de juegos de este género, también ocurre con RPGs por ejemplo, yo cuando estuve jugando Final Fantasy 9 lo dejé aparcado un tiempo y cuando volví tampoco sabía qué era lo que estaba haciendo entonces son juegos que como que exigen estar ahí constantemente metiéndole tiempo al juego porque si uno lo abandona retomar esto es un poco complicado de verdad me ha parecido supremamente difícil y vean que cuando probé New World no me pareció tan complicado no sé si tal vez New World también tiene un pequeño concepto básico parecido a Albion Online porque se asemejan muchas mecánicas a Albion Online pero fue un poquito más fácil retomarlo la jugabilidad pues es muy intuitiva para mí la de New World es la mejor jugabilidad que hay el mejor combate entonces fue sencillo retomar un poco el título pero de verdad en Guild World 2 me va a tocar volver a empezar y yo tenía ganas de probar esto y era instalar Path of Exile otra vez Path of Exile a mí me pareció extremadamente complejo de ingresar cuando usted no entiende nada cuando usted no sabe absolutamente nada de videojuegos en su vida y comienza con Path of Exile es complicadísimo hay muchísimos muchísimos temas y muchísimas mecánicas que hay que aprender a controlar y sobre todo su curioso árbol de habilidades y cómo funcionan en sinergia varias de estas selecciones que vamos tomando debe ser esta una de las razones por las que estos MMORPGs consumen tanto la vida exceso de complejidad y esta sensación de no saber y perder y sentir tal vez que todo ese tiempo fue como malgastado porque es que no entiendo nada de lo que estaba haciendo con mi personaje entonces eso es como una especie de inmersión rolera llamémoslo así que uno vive en el momento en qué momento tiene uno que parar de jugar estos títulos en qué momento uno se tiene que dar un descanso pues es obvio que cuando usted tiene un agotamiento cuando usted sí tiene un burnout o tal vez tiene exceso de frustración cuando usted ya entra al juego y ya no lo divierte pues toca probar otra cosa uno va a jugar cosas que no lo divierten aunque he leído comentarios de muchos de ustedes y ustedes juegan cosas que no les gustan porque no sé no sé cosas que los frustran los ponen de mal humor y le sacan lo peor de usted y ustedes siguen jugando ahí ¿qué pasa? bueno no sé también quería preguntarles a ustedes ¿ustedes les ha ocurrido esto? ¿con qué título les ocurrió que ustedes volvieron y llegaron? y bueno ¿qué era lo que estaba haciendo? ¿cómo se juega esto? ¿qué es lo que está pasando? déjenlo abajo en los comentarios y hay un juego que a mí a veces me dan ganas de volver a probarlo pero este tema es el que me da pereza para volver a ingresar y es los Tark ¿por qué los Tark? bueno los Tark es demasiado grande es demasiado extenso tiene demasiadas mecánicas muchos personajes hay muchas labores por hacer teníamos lo de la isla yo no me acuerdo ni qué se hacía en la isla de los Tark creo que uno cogía bonificaciones o algo así uno mandaba marineros es que no me acuerdo el título es tan extenso tan grande y tan complejo en muchas facetas que a mí me da pereza como volver y tener que retomar todo el ritmo estoy seguro no me va a tomar mediodía sino me va a tomar por ahí una semanita entera de pronto en Alvion se vuelve a empezar con un personaje y empieza a retomar un poco las cosas pero en estos otros MMORPGs definitivamente hay que volver a empezar con otro personaje para empezar a aislar esta historia y vean que yo nunca le he dado tanto valor a este tipo de videos pero los videos de historia sobre esos MMORPGs pueden ser como útiles porque usted está muy desconectado de la historia usted ya no sabe ni que está pasando y hay gente que se dedica a hacer videos de historia sobre los MMORPGs no historia del desarrollo ni del origen ni la trayectoria del género sino historia digamos de World of Warcraft toda la historia que ha vivido dentro del juego el lore todo eso entonces tal vez uno se puede ver esos videitos y más o menos se adelanta en la historia y todo esto pero en la jugabilidad bueno le toca a uno retomarlo pero no todo es malo porque a mí me parece que le da cierto encanto volver a redescubrir un MMORPG es muy interesante es muy bonito uno solo recuerda ciertas cosas específicas que lo marcaron pero el conjunto de todo lo que es el juego es difícil recordar cada aspecto entonces esto ocurre por ejemplo cuando jugué otra vez ahorita World of Warcraft las míticas son increíbles y yo tenía ya en mis recuerdos que son muy buenas las míticas pero ya jugándolas es que son buenísimas son espectaculares pero lo mismo ocurre con Guild Wars 2 lo poco que estuve explorando el mapa espectacular el mundo abierto de Guild Wars y la dinámica que hay junto a estas misiones y estos eventos dinámicos es una locura es fascinante pero todas las demás mecánicas estoy completamente perdido hay como ciertas señas de identidad que son inolvidables en cada experiencia y esta puede ser una de las ventajas también de Albion que uno lo puede dejar un tiempo y cuando vuelve pues hay nuevas armas de pronto nuevos personajes pero el sistema de progresión como va muy separado gracias a esta simplicidad que tiene Albion pues no estamos vinculados a una tremenda narrativa no estamos vinculados a tremendas clases no estamos vinculados a ciertos caminos prefijados que desde mi punto de vista añadiría sazón al juego pero la gente no le gusta le gusta que Albion sea simple sea sencillo sea directo sea enfocado en el PP pero a mí me parece que sí le daría un favor agregar un poco más de esta riqueza narrativa al juego pero bueno esto es complicadísimo un tema que hemos hablado tantas veces y la gente lo odia con el alma la gente no quiere nada de narrativa en este juego lo odian solo quieren irse a pelear y eso está bien eso está bien porque le da una característica muy propia al juego pero no olviden dejar abajo sus comentarios sobre qué títulos les ha pasado esto y cuáles no han vuelto a jugar por esta razón que ustedes entraron y dijeron dios mío qué era lo que estaba haciendo qué está pasando esto ya no a mí me pasó hace poco también con Starfield volví a entrar a Starfield y ya no me acuerdo qué estaba haciendo bueno entonces voy a creer que voy a volver a empezar es súper complicado es un tema muy muy complicado porque es que estos juegos son muy grandes no son una labor de 20 horas y lo acabamos no aquí son miles y miles de horas no olviden como siempre darle like si les gustaron este tipo de videos suscribanse al canal activen campanita y gracias a todos los que se han vuelto miembros del canal y todos los que envían superchats estoy infinitamente agradecido nos vemos en el próximo video chao